Siente mi piel, vuélveme a besar Como si el mundo se fuese a acabar Tu corazón late desbocado, es algo normal Tantos prejuicios que dejaremos muy, muy atrás Siente mi piel, vuélveme a besar Somos furtivos de la fidelidad Una pequeña habitación, hotel en la ciudad Cuatro paredes y un secreto que hemos de guardar Debo saber si he esperado solo teatro Puedo entender que no te atrevas a dar el paso Para volver a soñar, para volver a despertar Encontrarte en mi regazo Pruebo tu miel mientras rompo a sudar Seda y salte acarician tu intimidad En este baile tan primitivo Para ti siempre me dejo llevar Muitos susurros van al ritmo y al mismo contar El sabor de una noche de verano Tú y yo, haciéndote el amor El calor, creo la llama consumando nuestra patrón Haciéndote el amor Dos cuerpos desnudos bajo un cielo Con prisa en la madrugada Cerrabas los ojos mientras te abrazaba Siente mi piel, vuélveme a besar Somos susurros Somos motivos de la fidelidad En este baile de los sentidos Por ti siempre me dejo llevar Nuestros susurros van al ritmo y al mismo compás El sabor de una noche de verano Tú y yo, haciéndote el amor El calor, tus ojos llenos de deseo y excitación Haciéndote el amor El sabor de una noche de verano Tú y yo, haciéndote el amor El sabor, cubriendo sabanas de vida Y de nuestro dolor, haciéndote el amor El sabor, cubriendo sabanas de vida Y de nuestro sabor, cubriendo sabanas de vida Gracias.